Muy buenos días mis amigos, como se encuentran, esta bonita mañana me encuentro aquí en Estamos usando música también, esta bonita mañana me encuentro paseando Aquí en San Pedro, es mi mañana, hoy empecé un ciclo nuevo, como toda la vida no siempre Hay principios y finales, el día de hoy pues decidí volver porque ya lo había hecho Pero decidí volver otra vez a mi actividad física, ya tenía unos días, ya tenía desde diciembre Que no le habían dado dando duro, pero por lo mismo de que son unos ciclos de vida Quería platicar con usted esta mañana de eso, ayer, buenos días Joan, como estas compadre, saludos de Zocotlán, Jalisco Fíjense que ayer me puse a pensar en muchas cosas, el día de ayer falleció Una persona que no tenía mucho tiempo de conocer, un año, tal vez un año, un poco más, un poco menos Un gran hombre que en el poco tiempo que tuve de conocerlo fue un brillo en mi vida En la vida de muchas personas Y me puse a pensar en los ciclos de vida, me puse a pensar en como nosotros muchas veces no cerramos algunos ciclos Como en algunas ocasiones no nos tomamos el tiempo de decir bueno hasta aquí Y ahora que le tenemos miedo al futuro pensando todo el tiempo en el pasado, en las cosas que hiciste bien, en las cosas que hiciste mal A veces le dedicamos mucho tiempo al pasado cuando debemos de pensar en el futuro Este chavo que les digo murió de 33 años, murió de cáncer, ya tenía 4 años peleando él esta batalla Y pues él está en un lugar mejor Ahora preparándome un poco porque no quería hablarles nada más por hablar De hecho hasta me preparé un poquito para hablarles un poquito del tema de hoy Que es algo que en lo particular me parece un tema muy importante Porque estos últimos, este último año en mi vida ha sido mucho abrir ciclos nuevos, cerrar ciclos nuevos Yo este año me he estrenado en muchas cosas Como pues por decir, por primera vez soy padre Nunca me había tocado estar enfrente de una familia Siempre había sido yo pues el hijo Y te cambia la perspectiva de la vida en muchas cosas Se te empieza a quitar un poco el yo Se te empieza a quitar un poco y mucho el yo Pasas a ser una segunda persona porque en esta vida ya tienes una persona que depende de ti Que depende de las cosas que tú hagas Y que ahora sí que tus decisiones no solo te afectan a ti Afectan a más personas, en mi caso, verdad Hablando de lo que se les platicaba ahorita Primero que nada vamos a mandar saludos a la gente que nos está viendo esta mañana Saludos a Iván Ábalos Saludos a Verordaz, a Socorro Tapia Muchas gracias por acompañarme No sé cómo se encuentran ustedes el día de hoy, miren Yo estoy rodeado de pura belleza Bueno, siguiendo con los ciclos Hablando, ya no oyéndome tanto a lo que es el ciclo final Que últimamente todos vamos a donde mismo Últimamente todos en este mundo vamos a acabar en el mismo lugar Pero hablando de otras cosas Regresando a la vida diaria, a la vida regular No sé ustedes, yo hablo por mí A veces uno pasa mucho tiempo, muchos meses, a veces hasta años Intentando Intentando encontrarle un significado a la vida, a las cosas Cuando en realidad El único significado que tienes que encontrar a la vida es Ver las cosas como son Quitarle un poco, quitarle un poco el drama, todas las cosas Y en realidad Tomar las cosas bien y como son El cierre de ciclos a veces es algo muy difícil Para algunas personas, para mí también lo es Yo creo que todos en alguna ocasión Hemos terminado un ciclo como lo que es la escuela Hemos terminado o empezado un ciclo nuevo Buenos días Hermolara, buen inicio de semana Saludos a Mireia Sánchez también Alejandra, vamos a mandar saluditos rápidos Alejandro, un abrazo a Sebastián Mante Leticia Pérez, claro que sí Un abrazo a ti también Y a veces, no sé, no sé Yo que me Que pues mi especialidad es escribir canciones de desamor, ¿no? Y las leo, y las escribo, y las 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 Le pienso Y te pones a pensar y dices Padres Madres, disculpe la palabra El ¿Cómo puede ser posible Que en alguna vez de mi vida haya desperdiciado yo un solo día Por una persona que ya se fue? Lo digo por la gente que tiene el corazón roto el día de hoy ¿Cómo puedes desperdiciar un día tan maravilloso de tu vida? Cuando tienes todo esto a tu alrededor En mi caso que tengo una hija La clave es relajarse y tomar las cosas como vienen Así es compadre, eso es Es tomar las cosas como vienen No emproblemar los problemas más De los que ya son No darle más Más peso a las cosas Y seguir De hecho Les preparé aquí algo también Estuve preparando ayer un poquito Porque No todo en la vida es música Más sin embargo mi vida es Se mueve alrededor de la música Pero sigo siendo Una persona que siente y siente mucho ¿De dónde creen que vienen las canciones? Les quería dar una reflexión De cinco tips que leí Y que me resultaron muy buenos Y se los quiero compartir el día de hoy Para todos ustedes Que a lo mejor se sienten tristes Que Les han roto el corazón Les voy a recomendar Esto que leí Que dice Primero no te aferres No te aferres a los cambios No te aferres a las cosas que no son para ti Muchas veces nosotros Tomamos Como decía mi compadre aquí Somos muy aprehensivos con las cosas Y no le damos fin Y no nos tomamos el tiempo de De avanzar A veces dejamos ir muy buenas puertas Y muy buenas oportunidades Porque seguimos pensando En algo que no pasó Y que ya no va a pasar La segunda es Admite las responsabilidades Admite tu responsabilidad Si terminó Pues terminó Porque alguien tiene que tener La responsabilidad de eso Si fue una relación Si fue un mal negocio Si fue lo que sea Asume tu responsabilidad Perdónate Acéptalo Que es muy importante Aceptar que hay cosas que Aunque tú quieras cambiar No las puedes cambiar tú Cuatro Dice aprende Aprende Las cosas te van a seguir pasando Y nos van a seguir pasando Siempre hasta que aprendamos Y lo último Yo creo que esto es lo más importante Siempre Lo más importante siempre va a ser El volver a emprender Un nuevo viaje Un nuevo camino Ya sea Un nuevo trabajo Ya sea Una nueva relación Ya sea Una nueva canción Lo que sea Si tú Te despreocupas Y emprendes Y sigues caminando Y te mueves Y avanzas Te prometo Que tu vida va a mejorar Les mando un gran abrazo Muchas gracias a todos Por seguirme Les encargo Esta semana Vamos a estrenar La canción de Señora Así que Los esperamos Muchísimas gracias Cuídense mucho Saludos Compadre Tadeo Le mando un abrazo A usted también Por favor Comparten este video Abracito bonito Gracias